Bienvenidos a una nueva edición de Prevenir está en tus manos de salud a Margin Pozo y siempre es un gusto estar con ustedes a esta hora. El día de hoy estaremos conversando sobre los síntomas de Omicron, la nueva variante de la COVID-19 que preocupa al mundo. Y para ello nos acompaña de manera virtual desde Irlanda el doctor Álvaro Ramírez, quien es epidemiólogo y a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos sin duda. Este es un tema muy importante y preocupante porque cada vez surge más variante y siempre estar alerta y tomando en cuenta todas las medidas de seguridad en nuestra casa y también en el trabajo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por permitirme llegar a los nicaragüenses. En un momento que es muy álgido, donde el nivel de alerta mundial se ha activado nuevamente debido a esta variante Omicron que produce síntomas respiratorios, produce dolores de garganta, produce cuadros diarréicos. Es bastante similar a los que hemos observado con la otra variante Delta, Omega, Alpha y sin embargo tiene una capacidad de propagación más rápida, más alta. Entonces, en este momento las tasas de infectación a nivel mundial están alertando muchísimo ya que se están viendo ya prácticamente todos los países, Alemania, Austria, Irlanda, los Estados Unidos. Todas las medidas que ya estaban reducidas se han vuelto a activar. La necesidad de las pruebas del PCR todavía se está valorando en los próximos días la instauración de las cuarentenas y todo el sistema de alerta para prevenir que esto vaya a desbordar los hospitales y provocar frotas epidémicas tan severas como lo ha provocado el coronavirus a otras variantes desde hace dos años. Entonces, para nosotros en Nicaragua esto representa un gran peligro ya que los síntomas, aunque en su 80% de los casos serán síntomas leves, similares como lo que ya sabemos de las otras variantes, la diseminación en las comunidades es mucho más rápida y entonces por lo tanto pueden haber muchos más casos simultáneamente que es lo que abarrota y sobrepasa las capacidades hospitalarias donde se dan los problemas de la falta de cama para cuidado intensivo y una alta mortalidad. Entonces, el Omicron es una realidad y es algo con lo que vamos a estarnos enfrentando en todo el final de este año y en Nicaragua pues va a ser el principio del otro año, sin embargo, ya se han detectado variantes en los Estados Unidos, ya se han detectado en Centroamérica y esto va a seguir siendo un motivo de alerta nacional. Entonces, es necesario que todos sepamos que la prevención está con nosotros, que evitar las aglomeraciones, el lavado de manos, el uso de las mascarillas, es muy importante andar siempre con su mascarilla porque esto previene la que el estornudo a través de la saliva y todo este tipo de cosas vayan a facilitar la transmisión de este virus que es altamente contagioso. Entonces, estamos nuevamente en una alerta internacional grande ante la aparición de esta nueva variante con más de 32 mutaciones en su forma genética. Ya ves, cada una de esas de esos bracitos, cada una de esas antenitas de la corona, ellas cambian constantemente y es lo que produce que el virus se vuelva más contagioso o se vuelva más agresivo atentando contra la salud y la salud de los individuos. Doctor, usted mencionaba al inicio algunos de los síntomas de esta nueva variante y me gustaría consultarle. ¿Cuál es la diferencia entre esta variante y otras con los síntomas? ¿Es más agresivo, doctor? ¿Qué han presentado las personas que ya se ha comprobado que tienen esta nueva variante? Bueno, los síntomas, no hay mucha diferencia clínicamente hablando. Realmente, la preocupación aquí no es tanto que los síntomas de esta variante sean más severos o menos severos o que las tasas de casos graves sean mayores que las anteriores. Aquí el problema que existe es que la inmunidad que se ha logrado a través de la vacuna y la gente que ha estado infectada por coronavirus puede volverse a infectar con esta nueva variante. Entonces, una de las grandes preocupaciones a nivel internacional es que esta nueva variante, aunque tenga síntomas similares, aunque tenga una tasa de 4% de casos severos y una mortalidad menor del 2%, como sucede en tiempos normales del COVID, esta mortalidad se puede incrementar cuando los servicios de salud se ven desbordados. De manera que el mayor peligro aquí es que aún la gente que ya ha estado infectada con las otras variantes, Delta, Alpha y Omega, todavía pueden volverse a infectar ya que esta variante tiene muchas mutaciones que no estaban presentes en las variantes anteriores. Entonces, en cuanto a severidad, bastante similar, bastante similar a la que hemos tenido anteriormente con cuadros gripales, con cuadros diarréicos, con problemas de pérdida del olfato y la parte de la dificultad respiratoria. Entonces, esto sigue siendo bastante similar. El riesgo es que la gente que ha estado infectada de COVID por cualquiera de las otras variantes se puede volver a infectar. Como nos pasaba un poquito, nos pasaba algo así similar con el dengue. No sé si recordamos el dengue, hay cuatro variantes de dengue y había gente que se volvía a infectar año con año con dengue porque había la variante 1, 2, 3 y 4 y la 4 era tipo hemorrágica. Entonces, en el coronavirus, el gran problema que estamos teniendo es que los estudios están sugiriendo de que la gente que está así de infectada puede volver a infectarse con esta nueva variante de Omicron. Sin duda, doctor, es preocupante, sobre todo por la propagación que se da de forma rápida. Doctor, vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos con más para que se quede con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial. Seguimos hablando con el doctor Álvaro Ramírez. Doctor, antes de la pausa comercial mencionaba un poco sobre la propagación y es que esto se da de forma muy rápida. ¿Cuáles son esas medidas que debemos de seguir tomando en cuenta? Por ejemplo, las formas de transmisión de la COVID-19. Me gustaría que podamos conversar un poco más sobre esto y mencionábamos también el hecho de que muchos países ya están tomando medidas en cuanto a las personas que desean viajar, las personas que están ingresando de países del continente africano. Sí, hay series de restricciones de muchos países del continente africano que no pueden ingresar ya a países europeos y si ingresan tienen que ir a cuarentenas obligatorias. Y como bien lo dice el lema de tu programa, la solución está en tus manos. Está en el lavado de manos, está en el distanciamiento social, el uso de la mascarilla. Todas las medidas preventivas que hemos aprendido y que sabemos que son importantes para cualquiera de las otras variantes del coronavirus es lo más importante. Y es nuestra responsabilidad y está en tus manos el usar el alcohol gel o el buen lavado con agua y jabón inmediatamente que uno esté en contacto y sobre todo la responsabilidad del uso de la mascarilla, sobre todo cuando estamos en ambientes colectivos, donde en los autobuses o en los restaurantes o en lugares de aglomeración. Entonces, esto es extremadamente importante, que es la clave de prevención. Y si tenés un síntoma, si te sentís un poco gripado, si te sentís un poco con pérdida de olfato, si te sentís que podría haber algo sospechoso al COVID, hay que autoagilarse. No hay que salir ahí, andar tosiendo, estornudando o infectando a otra gente, ya que en este momento el gran problema es que a la vez que se están dando las epidemias de coronavirus, están las epidemias de influenza. Entonces, y es muy difícil separar por los síntomas, los síntomas de la influenza, que son catarrales, que son de respiratorios superiores, con los síntomas tempranos del coronavirus, lo cual hace realmente un verdadero desafío para los servicios de salud y para nosotros mismos, pues, seguir utilizando esta medida de prevención, que es la clave para evitar estos productos a gran escala que se están dando en muchos países. Doctor, muchas personas todavía no se han vacunado, no han tomado esta iniciativa, muchos lo hemos hecho por responsabilidad, pero hay otros que todavía no se arriesgan a aplicarse esta vacuna. ¿Qué le recomienda a esas personas que todavía no lo han hecho? Yo creo que hay muchas teorías conspirativas, y hablando muchas hipótesis de que esto es todo un pandominio o una mentira organizada, pero esta es una realidad. Yo personalmente soy un sobreviviente de COVID, me dio el COVID en enero de este año, estuve en cuidado intensivo, estuve entubado a pensar de que se están siguiendo todas las medidas y que esto es una realidad, es una enfermedad peligrosísima, una enfermedad que puede matar, y la gente que omite o que no quiere hacer caso de la importancia de la prevención realmente es temeraria y sobre todo irresponsable porque está arriesgando la salud de las personas vulnerables, las personas que se pueden complicar con el COVID. Entonces, es muy importante tomar responsabilidad y es muy importante vacunarse, es muy importante atender la prevención necesaria. Y la vacunación, recordemos, la vacunación no nos evita que el virus nos afecte, que el virus nos infecte. La vacunación nos previene de que la forma grave, la forma de cuidados intensivos y la mortalidad sea menor para que los hospitales no rebalsen, pero todo eso no nos evita que nos vayamos a infectar. Entonces, por lo tanto, el uso de las medidas de prevención está en tus manos, la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, y cuando tengas algún síntoma que te sospecha de coronavirus, por favor, aíslese para evitar seguir propagando esta pandemia. Doctor, en muchos países han dejado de usar mascarillas y ya se han normalizado algunas actividades. En este caso, con esta nueva variante, ¿se van a tener que tomar nuevamente las medidas como el uso de mascarillas? Se está volviendo ya ahorita mismo al uso de la mascarilla, se está notando de que la incidencia está muy alta y ya todos los países están ya adoptando medidas de restauración, quizás no al nivel que se hizo a principios del año pasado, porque ahora ya hay más conocimiento acerca del coronavirus, ya hay incluso drogas retrovirales por vía oral que ayudan a disminuir los síntomas graves, sobre todo en pacientes con diabetes, de sobrepeso, y estas drogas ya reducen el riesgo de mortalidad y el riesgo de hospitalización y cuidado intensivo. Eso es un paso importante. O sea, ya hay más conocimiento, ya hay vacunas, ya hay más entendimiento que el coronavirus a diferencia de lo que pasaba el año pasado, en el marzo del 2020. Entonces, el conocimiento científico avanzado, sin embargo, no permite bajar la guardia para la reducción de la transmisión. Y por eso, muchos países están retomando la disposición del uso de la mascarilla, la restricción de las celebraciones durante Navidad, la restricción del grupo, sus familiares, para poder evitar y disminuir la alta propagación que este virus tiene. Es un virus que se propaga con muchísima facilidad, el Omicron, y que es una variante que puede infectar a la gente que ya ha estado infectada por coronavirus. Eso es lo que le iba a preguntar, que igual esto lo ha manifestado la Organización Mundial de la Salud, porque quizás las personas que ya han pasado por esto creen que tienen inmunidad, ¿no?, pero ¿podrían infectarse, doctor?, que es lo que usted está ahorita respondiendo a esta pregunta. Y las personas que todavía no han presentado síntomas de la COVID-19, igual, pues, que usted mencionaba, hay que tomar todas las medidas, igual, de higiene y seguridad, doctor. Sí, todos estamos a riesgo. Aquí todos estamos a riesgo. Así nos hayamos vacunado, así hayamos tenido el virus anteriormente, todos estamos a riesgo y todos tenemos que tomar la responsabilidad de protegernos y proteger a nuestros hermanos, proteger a nuestra familia, a nuestros vecinos, mediante el uso de las medidas de prevención, el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social, porque cuando una persona tose en una aglomeración, eso rápidamente se va a infectar y este virus va a afectar a seis o diez personas que estén alrededor de esto si está tosiendo, si está tosiendo la persona infectada con COVID-19, y eso va a su vez a infectar otra cantidad. Entonces, ahí es donde se da lo que se conoce como el crecimiento exponencial, la curva exponencial, porque se da un proceso matemático hasta que se producen tantos casos que los sistemas de salud terminan colapsando. Así es, doctor. Vamos a hacer nuevamente una breve pausa comercial y volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el doctor Álvaro Ramírez sobre los síntomas de Omicron. Doctor, me gustaría que nos pueda compartir qué otros aspectos o datos debemos de conocer sobre esta nueva variante que todavía no hemos abordado. Estar claro es que con esta nueva variante todos estamos a riesgo. Todos estamos a riesgo y que la tasa de expansión es mucho mayor que la que tenía el virus del Delta y que seis o diez personas pueden ser infectadas rápidamente por el Omicron y que los síntomas siguen siendo síntomas un 80% leves y un 4% síntomas severos que van a requerir hospitalización y que esto es algo que tenemos que tomar muy seriamente porque es como volver a enfrentar lo que fue el coronavirus en el 2020. Entonces, es muy importante que en cuanto uno tiene síntomas de catarro, tiene síntomas de dolor de garganta, síntomas de toser constantemente, eso pueden ser síntomas tempranos del coronavirus y de la variante Omicron, por lo tanto, hay que autoaislar. Entonces, no es momento de confiarlo, es momento de continuar con la autocuarentena si hay síntomas y todas las medidas preventivas. No podemos cansarnos de repetir sobre la importancia de tener el lavado de manos, el uso del alcohol gel y el uso de las mascarillas como pieza fundamental para la prevención del coronavirus y particularmente en esta variedad como el Omicron. Vienen a orir ya las actividades de diciembre, doctor, hace cerca 24, 31 de diciembre y muchas familias, sobre todo en Nicaragua, ¿no? Queremos estar reunidos y compartir este momento agradable, dando gracias a Dios por ese año, ¿no?, que uno puede pasar con sus seres queridos, pero también creo que es un momento de reflexionar en cuanto a la forma de compartir la mesa, doctor. Ahora estamos tomando las medidas más que nunca, ¿no?, por el tema de prevención, pero ¿qué otros elementos podemos tomar en cuenta, doctor, para cuidarnos, para cuidar de la familia en esta reunión? Bueno, en esta reunión, por ejemplo, en muchos países lo que se está organizando es que se eviten reuniones de más de tres grupos familiares diferentes, que no hayan más de diez personas y tres personas de diferentes grupos que vivan en diferentes sitios de la misma familia, porque de esa manera el resto de la familia se va a enfrentar. Entonces, evitar esa iluminación o esa cantidad de fiestas y de grandes volúmenes de gente en tu casa y tratar de saber, esto es muy importante, sobre todo en esta fiesta, que se acercan es quien quiera que esté con un síntoma o con síntomas de coronavirus, por favor evite ir, aunque por más que quiera estar en su grupo, por el amor que le tiene a sus familiares, por el amor que tiene a sus padres y a la gente que esté vulnerable para complicaciones del coronavirus, no asista, no asista y quédese en su casa que es más seguro que ir a arriesgar a enfermar al resto de la gente. Entonces, mucho de eso está dentro de nuestra propia conciencia porque no queremos que alguien que anda cargando el coronavirus vaya a infectar a otro y eso sea la causa de la muerte o la severidad porque aquí estamos viendo los habituales todos los días en Managua, en todo el país estamos viendo los habituales de la gente que está muriendo por COVID y aunque no se admita oficialmente, hay una cantidad de gente que todos sabemos en nuestro país que está muriendo por COVID. entonces, esto es muy importante adoptar nuestra autorresponsabilidad familiar para prevenir que el resto de nuestros miembros de la familia se vaya a infectar con un virus o con cualquiera de las variantes del COVID y hacer una actividad responsable y una celebración que realmente nos permita alargar la vida y no acortarla con el riesgo del COVID. Doctor, ¿esta reunión de fin de año preocupa de alguna manera porque podrían haber más contagios? Así es, o sea, los contagios que se dan aquí van incrementando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se dan estas reuniones no se ven las explosiones de los contagios de inmediato. Eso se va a ver hasta unas semanas después. Se van a ver hasta cuatro o seis semanas después de la exposición de la gente. Entonces, estos son fenómenos que se van aumentando los números de manera exponencial hasta que llega un momento que nos pasa lo que nos acaba de pasar ahorita en septiembre, octubre. Vimos que los hospitales estaban llenos, vimos que los cementerios estaban llenándose, que la mortalidad estaba subiendo y aunque los registros oficiales no reflejan la realidad de lo que se está viviendo, todos sabemos que alguien en nuestro barrio estaba enfermo, alguien en nuestro barrio murió por COVID en la otra cuadra, en cualquier lado. Entonces, sabemos que el COVID está presente entre nosotros aunque querramos ocultarlo. Entonces, tratemos de tomar responsabilidad, nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad familiar para que estas fiestas de Navidad sean una fiesta sana y una fiesta en la cual el coronavirus no arruine la felicidad de nuestras familias. Así es, doctor, fíjese que algo que sucede, doctor, es que cuando uno visita, ¿no?, la casa de algún familiar, ya sea en estas festividades o en otro momento, es que siempre llegamos unos tomando todas las medidas, pero luego cuando vamos a sentarnos en la mesa, ahí nos quitamos el cubrebocas y no guardamos la distancia, doctor. Creo que ahorita hay que tomar en cuenta el distanciamiento, poner una silla, ¿no?, que se pare del otro para poder evitar contagios o evitar enfermar a un ser querido, que nadie quiere eso. Sí, o sea, eso es lo ideal, pero algunas veces es nuestra costumbre en el fluidosincrasia, el abrazo, el noverno, el beso de la mejilla, todas estas cosas a veces son difíciles de evitar y es parte de la conducta y el comportamiento social de los seres humanos. Entonces, el COVID de alguna medida ha venido a distorsionar todas estas nuestras costumbres, sobre todo, por ejemplo, cosas como no solamente las celebraciones de Navidad, sino como las mismas celebraciones funerarias, donde antes estábamos acostumbrados a hacer los funerales hasta de tres días en las comunidades, en las comarcas. Yo me acuerdo que los funerales podían estar hasta dos días y están comiendo y están cantando música, jugando póker, tomándose sus traguitos y cosas así, pero esto ya no se puede hacer con el COVID. Entonces, todas estas cosas que son, de alguna manera, afectan nuestra dinámica social, nuestra dinámica cultural y familiar, nosotros tenemos que empezar a tomar responsabilidad porque es muy importante la prevención y alargar la vida de nuestros seres queridos. Así es. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo, le deseo unas felices fiestas navideñas, un feliz año nuevo y que Dios lo bendiga, doctor. Igual para ustedes allá y todos allá en mi país que siempre lo llevo en mi corazón y siempre estoy pendiente y tratando de ayudar con un poquito de información de lo que se puede decir y sobre todo tratemos de hacer conciencia nosotros mismos que la prevención está en tus manos con el lavado de manos, con el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y esto es muy importante para que la familia en el próximo 2022 pues todos tengamos unidad y felicidad. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos y por sus recomendaciones. De esta forma terminamos el día de hoy esta edición especial. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias.